De Cuba y para el mundo Alfredo Leonardo, RS Show, en concierto Nacido en el Caribe, en mi Cuba tropical Siento que gano fuerzas cuando empiezo yo a cantar La gente no te ha curado bien que me siento yo Cuando traigo mi canto con dulzura y con sabor Escucha lo que digo, lo que te voy a decir Quiero que me conozcas para que sepas de mí Escucha el mío, mío, pero con apreción Quiero que me conozcas para que sepas quién soy No voy a decir el tiempo Si me gusta y me gusta la física Si me gusta y me gusta, lo que más me gusta es cada voz usada Cantando una salsa y una caballero La granza de la cura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, vuelvo para el bastante sube ¿Cómo dice? Arriba, abajo, al centro, para adentro Me mira tu cuerpo Un, dos, tres Arriba, abajo, al centro, para adentro Me mira tu cuerpo Un, dos, tres Venga bailar contigo Yo no bailé sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo Amarte a rodar, a rodar Así soy yo Yo no bailo en el suelo 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 Linda, 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 linda mujer Preciosa Hermosa Linda mujer Volveré a empezar De cero Contigo Sin ti Volveré a empezar De cero De nuevo estoy Y que yo lo soy Y quiero hacerte mía En el DJ que te conocí Y dice que no eras toda para mí Y que yo lo soy Y quiero hacerte mía Si quieres sentir ahora Que todo empieza a moverse Si no puedes confinarte Es que yo tengo el sabor Es que yo traigo el Es porque te gusta a ti Mi amor Y es el único que te hechizas Que el cuerpo no deseriza Y cómo te sientes A ver cómo se está portando tu piel Y si vienes con tu novio Y no es paura para la cara Yo no te pido Aprestar Y ya no me voy a quedar Con nada Con nada Con nada Y ahora baila Que te voy a estar Con las palmas Con la capa Me lleva a la derecha En los ojos Arriba En el pecho Para la derecha Para la derecha ¡Ahhh! ¡Azúcar! A izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Para la derecha ¡Ahhh! ¡Azúcar! Y es más pa' ti Pa' que lo disfrutes Pa' que te enamores Pa' que tu marido No muere de recorres Y es la medicina Pa' todos los dolores En el corazón Y es más pa' ti Pa' que lo disfrutes Pa' que te enamores Pa' que tu marido No muere de recorres Y es la medicina Pa' todos los dolores Desde el corazón Y es más pa' que te enamores Y es más pa' que te enamores Y es más pa' que te enamores Raúl Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, dale a un lado. Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, dale a un lado. Ahí en la vi, bailando con la vela, con su santo y la segunda fe en el río. Ahí en la vi, bailando con la vela, con su santo y la segunda fe en el río. Eres tú la que me hace reír, eres tú mi chica especial. Eres la que toma mi mente de fantasía, eres la que quiero y la que siempre voy a amar. Eres mi princesa, eres mi luz, eres mi vida, eres tú mi chica especial. Mi hija, tú sabes que te quiero, mi hija, yo por ti me muero. Mi hija, no eres, por favor, yo te lo veo. Piensa siempre en mí, que yo te espero. 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 No te vistas que no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó Desde que sin ti estoy mejor Pero no te vistas que no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó Desde que sin ti estoy mejor Diversión es lo que quiero Diversión y jamás Diversión es lo que quiero Diversión y jamás Pienso lo que pienso Digo lo que digo Hago lo que hago Escribo lo que explico Un beso de robo Llegando a mi pueblo querido Con el sonido de Cuba La masita del Caribe Vento vivo y Macriento Directamente de Vines Con el sonido de Cuba La masita del Caribe Te lo digo Hay mas reto La masita del Vines Sentimiento muy profundo Guardado en mi corazón Pa' mi gente y pa' mi pueblo Yo les traigo esta canción ¡Gracias a mi gente! ¡Gracias a mi gente!